NOMOS se convertirá en una distribución Linux de propósito general El creador de Karunos propone convertir NOMOS en una distribución de uso diario para todos enfatizando una experiencia en NOM estándar, aplicaciones flatback y tecnologías modernas Mientras, bueno, ahora estamos viendo surgir una idea similar pero esta vez se trata de otro entorno de escritorio líder, bueno pues, NOM Como verás en las siguientes líneas, esta coincidencia, entre comillas, no es nada casual pero vayamos un poco más allá Hace un año, Sovereign Tech Fund invirtió la asombrosa suma de un millón de euros como comisión de trabajo en NOM para mejorar varios aspectos del entorno de escritorio Uno de ellos es la implementación del cifrado del directorio personal en el que está trabajando el desarrollador contratado por la fundación NOM, Adrián Mboven El nombre puede resultar familiar ya que se trata del mismo individuo que creó Karunos Una distribución inmutable con una misión clara, hacer que el escritorio Linux sea accesible para los usuarios sin necesidad de que sean expertos en tecnología Después de años de desarrollo, se hizo evidente que su visión se alineaba bien con las posibilidades futuras de NOM OS Esto llevó a tomar una decisión importante Discontinuar Karunos como proyecto independiente antes incluso de llegar a su primera versión estable y contribuir directamente a NOM OS Después de asistir recientemente a la cumbre mundial anual de KDE, Academy donde se dieron a conocer los planes para KDE Linux Al ser un desarrollador orientado a NOM Bobek decidió perseguir un objetivo similar con NOM OS Su objetivo es desarrollarlo hasta convertirlo en un sistema operativo completamente funcional adaptado a las necesidades de los usuarios cotidianos de Linux Para quienes no lo conozcan, NOM OS es un entorno de desarrollo y pruebas diseñado principalmente para que los desarrolladores prueben y muestren las características del entorno de escritorio más reciente Incluye solo los componentes esenciales necesarios para que funcione el entorno de escritorio NOM ya que no está pensado por hacer una distribución Linux completa por usuarios comunes Pero, ¿por qué NOM OS? Según Bobek, ofrece la base perfecta para un sistema Linux de uso general que puede utilizar cualquier persona donde entusiastas expertos en tecnología hasta usuarios de computadoras cotidianos Él realmente cree que la interfaz simple y limpia del escritorio NOM junto con su dirección técnica lo convierten en el entorno ideal para hacer realidad esta visión Entonces, ¿cómo luciría un sistema operativo NOM que priorice al usuario? Bobek compartió un vistazo al plan Lo primero, flexibilidad y un enfoque basado en opiniones NOM OS tendrá como objetivo funcionar en múltiples formatos computadora de escritorio, portátiles, tablets e incluso teléfonos y, al mismo tiempo, adaptarse fácilmente a hardware específico También adoptará una postura basada en opiniones reduciendo la cantidad de decisiones que los usuarios deben tomar para evitar abrumar a aquellos que no están familiarizados con los matices técnicos Número 2 Escritorio NOM El sistema operativo debe utilizar un entorno NOM estándar que sea simple y reduzca la confusión al utilizar las aplicaciones NOM predeterminadas Este enfoque garantiza que los usuarios experimenten la filosofía central de NOM que prioriza la simplicidad y la coherencia Número 3 Flatpak para aplicaciones Flatpak será la columna vertebral de la distribución de aplicaciones La naturaleza multidistribucional de Flatpak ayudará a romper barreras entre distribuciones de Linux y permitirá a los usuarios explorar un ecosistema más amplio Número 4 Inmutabilidad El objetivo de NOM OS es ser confiable y minimizar los riesgos de daños accidentales Los usuarios deberían poder volver a la versión anterior fácilmente si algo sale mal Especialmente después de las actualizaciones Al hacer que cada copia del sistema operativo sea idéntica y que los archivos del sistema principal estén bloqueados y no se puedan modificar ni sobreescribir durante el uso habitual Un concepto conocido como inmutabilidad La depuración se vuelve más sencilla y los usuarios ya no tienen que lidiar con configuraciones erróneas individuales Y el siguiente punto es la seguridad y tecnologías modernas Bobeck enfatiza la importancia de la seguridad y tiene planes de utilizar funciones de la plataforma como UEFI, Secure Boot y TPM para mejorar la privacidad y la comodidad del usuario Las tecnologías modernas como Wayland, PyWire y XDG Portals también estarán en el corazón del sistema NOM para garantizar una experiencia de uso de vanguardia Bien, hasta aquí todo bien Pero crear un sistema operativo completo es una tarea monumental y a diferencia de la iniciativa de KDE con KDE Linux El caso de Bobeck, para mí personalmente, con el debido respeto parece un proyecto de un solo hombre por el momento Y ya la práctica ha demostrado que sin el apoyo de la comunidad estos proyectos rara vez logran sus objetivos en la práctica Esperemos, no obstante, que el desarrollo sea positivo y que la idea no repita el destino de CarbonOS Como siempre, mantendremos informados de cualquier novedad Hasta entonces, puedes consultar los planes de Bobeck para convertir NOMOS en una distribución Linux completa en su blog Vamos a verlo Y bueno, ya entramos al blog Y te dice un escritorio para todos Ok, bueno, pues acá dice que me gustaría convertir en NOMOS la distribución propia de NOM para pruebas y desarrollar el escritorio de NOM en un sistema operativo de propósito general para que se pueda utilizar a diario Bien, este que te da acá, bordes afilados Todo encaja, dice, ¿no? NOM, Flatpak, o sea Compatible con varias distribuciones Flatpak dice que es multiescrito Flatpak está diseñado en torno al sandbox Permite aplicaciones propietarias Lo que facilita el acceso a la gente al software libre Y para ser robusto también El sistema operativo debe ser difícil de romper, dice Inmutable, seguro, moderno, flexible No, bueno, y aquí está el sistema operativo NOM El anuncio y encuentro a la comunidad Entonces, ahí hay algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿tiene previsto monetizar el sistema operativo NOM? Dice que sí, en algún momento La mejor forma de desarrollar software de forma sostenible es pagar a los desarrolladores Por tanto, creo que recorrer fondos para reinvertir en el sistema operativo NOM y en el resto de la pila de NOM es de vital importancia ¿Cómo hacerlo exactamente? Es todavía una pregunta abierta Pero aquí hay algunas posibilidades Vender soporte a los usuarios o a los vendedores de hardware Cobrar directamente a los usuarios por el sistema operativo NOM según un modelo de Pague lo que quiera Recaudar donaciones o solicitar subvenciones Y bueno, pues hay un montón más de preguntas Nada más Y lo puedes echar un vistazo Bueno Eso ha sido todo Así que nos vemos en un próximo video en el transcurso del día Así que dale like Suscríbete y dale un comentario Bye ¡Gracias por ver el video!